Bueno, vamos al último bloque de este territorio de salud en este día especial en el que vamos a seguir metiéndonos en lo que es la salita de los jueves. Y pueden plasmar todos sus problemas, incluso cada vez de empezar con 10, 12, fue 15, fue 30, estábamos con 10, eran 30, después 40, después 60, había 74 y ahora como han ingresado unos nuevos deben llegar ya casi a los 80. Pero el último censo son 34, 60 mujeres y 14 varones trans. Un lindo número para hacer en tan poco tiempo, ¿no? Y lo bueno que se ha conseguido con la lucha de las chicas que son incansables, está la ordenanza y nadie lo va a poder sacar. Y aporta los medicamentos, el tratamiento hormonal para todas, incluso de otras áreas. Nosotros hemos ido a Belville a hablar y tuvimos un rotundo no. Me dijeron no, pero yo le ayudo, lo capacitamos y dice, no, hay médicos, se pueden atender, no hay diferencia y nada. Y es mentira porque hay muchas chicas acá de Belville, pero se hace tratamiento de pacientes de Belville, de San Francisco, de Alto Alegre, de Marcos Juárez, vienen dos de Córdoba. Y yo con la doctora Cauca me mandan los resultados y todo, o sea, trabajamos en equipo porque a lo mejor no quieren ir allá porque les da vergüenza o porque demoran más y porque este lo siente en su espacio. Porque muchas veces hemos ido a centros de salud y a lo mejor has estado en una guardia y te ha tocado esperar, esperar y te vas descansada. Y cuando volvés, a lo mejor te vas con una patología que cuando volvés, o sea, la situación no tiene, digamos, cura. Es así. Sí, sí, me da seguridad, mucha seguridad. Más hoy en día haciendo ordenanza, que digamos, que gestión política que venga es como que el consultorio va a persistir, digamos. Aquí estamos compartiendo este tercer y último bloque de territorios con Lucrecia Odicio, que está encargada de prensa de salud de la provincia y con la doctora Analia Kudola, que es la secretaria de Prevención y Promoción de la Salud. Bienvenidas ambas. Gracias. Bueno, nosotros nos invitábamos a este último bloque como para que pensemos en conjunto cuál es la relevancia de visibilizar y de avanzar en todo lo que tiene que ver con la salud inclusiva y la salud de la población franca. Bueno, realmente, antes que nada felicitarlos porque realmente la salud pública es una construcción colectiva, ¿no? Entonces, desde ya tener el espacio más el testimonio directo de las personas que estuvieron en los bloques anteriores realmente es de un valor impresionante. Nuestro ministerio viene trabajando, ¿no es cierto?, ya con un posicionamiento basado en el enfoque de género, con, digamos, avances muy particulares en lo que son las cirugías, las adecuaciones y demás. Y, por supuesto, de hace mucho tiempo trabajando con la hormonización. No obstante, es un espacio en construcción, ¿no? Es un espacio que requiere justamente de reuniones permanentes con los chicos y las chicas que requieren el servicio y uno va adecuando, digamos, según lo que va recogiendo de esas reuniones. Sí, yo pensaba, recién viendo las cápsulas, ¿no?, qué importante es esta mirada, más allá de la cuestión biológica, ¿no?, de esta cuestión de la adecuación, que a mí en lo personal me resulta un poco fuerte esa palabra, ¿no?, y pensaba cómo podemos aportar desde la comunicación, desde recién Eugenio decía, bueno, si uno no nombra las cosas, no existen, pero también es importante cómo las nombra, ¿no?, ¿de qué manera hablamos de esta población trans desde, por ejemplo, el Ministerio de Salud y, en particular, desde tu papel, que es el de la comunicación? Sí, así es. Es un desafío, sin duda. Es un camino que estamos recién empezando a recorrer. Nosotros, desde el 2007, veníamos haciendo capacitaciones desde la unidad de comunicación, que es el grupo que nos nuclea a todos los comunicadores y comunicadoras que trabajamos en el Ministerio de Salud. Hacíamos capacitaciones hacia los equipos de salud en perspectiva de géneros, en diversidad, en entender esta cuestión por fuera de la biología, en entender, bueno, la significancia que tiene también esto de nombrarnos, de identificarnos, de hablar sobre nosotros y nosotras y nosotres. Una de las experiencias que tuvimos también fue, a partir del consultorio que funciona en el Hospital Florencio Díaz, poder hacer una entrevista con Fernando, que fue un varón trans que hizo su cirugía allí. Y la verdad que lo primero que uno aprende en esto de que la comunicación y la salud son construcciones colectivas es la importancia de la escucha. Y creo que nosotros estamos todavía en ese proceso, en el proceso de escuchar, aprender, ver cuáles son las necesidades específicas de esta comunidad y qué podemos hacer desde el Ministerio. También estamos trabajando con la Comisión Interministerial, liderada por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que tiene un trabajo muy interesante al respecto, y avanzando hacia trabajar con infancias y niñeces trans. Básicamente, yo digo, es, ¿no es cierto?, cambiar del paradigma, ¿no?, migrar desde lo que es la patologización que se viene sufriendo hacia lo que realmente es sujetos de derecho y con todo lo que eso significa. Yo escuchaba a Eugenio justamente recién, bueno, hablando de sueños y demás. Yo hace 40 años que me recibí, ¿no es cierto?, o sea, que puedo contar la historia. Comencé hace muchos años trabajando justamente en la prevención y la promoción con la enfermedad de transmisión sexual y demás, fundamentalmente con las chicas, que son un poco las más expuestas y demás, ¿no? Y, bueno, uno recoge experiencias y de ahí es un poco la sensibilización y la motivación. Pero también hay datos estadísticos muy interesantes que prácticamente ponen muy en evidencia lo que sufren las personas trans, digamos, en los consultorios y demás. Hacen referencia que el 50% manifiestan que tienen que capacitar a los médicos casi el 85% manifiestan algún tipo de o maltrato o destrato o vulneración. Entonces, desde este lado cuesta muchísimo también cambiar el paradigma y cambiar la modalidad de trabajo de los profesionales del equipo de salud. Son todos los procesos. Procesos muy complejos. Lentos. En construcción, como decían. En construcción, tal cual. Sí, pero por eso es importante ver la experiencia de la Salita de Villa María porque resulta inspiradora para abrir nuevos espacios y mostrar que es posible construir los espacios desde ese punto de vista. Y que pueden mantenerse en el tiempo y crecer. Si les parece, vemos la cápsula siguiente y después seguimos acá conversando. Perfecto. Para vos, de tus diferentes trabajos, ¿no? Sí. Por un lado, atención al público y acá gente sanitaria. ¿Qué te parece que son las características que tienen cada uno? Allá, por ejemplo, en atención al público, en el espacio municipal más grande de Villa María. Y como engancha, o sea, entre todos me gusta también por un tema de que, o sea, digamos, trabajo con la gente, con la población, digamos, con la población también más vulnerable, digamos, que no tiene cobertura social. O sea, como que me gusta brindarles, digamos, ayuda, digamos, brindarle la solución que los pacientes van a buscar. Y bueno, también ser cara visible de un lugar como es la asistencia pública, que es uno de los lugares más concurridos de Villa María. Digamos, porque está bien en el zona céntrica, así que abarca lo que es a los cuatro bulevares hacia adentro y abastece, digamos, a los dispensarios, a los diferentes CAPs. Así que bueno, eso también, ¿viste? Es como que me, como que también me da, o sea, a mí como para que mis compañeras vean que tienen una par que puede, digamos, estar al frente de una institución en atención al público y como que para que ellas también les dé la confianza de decir que laboralmente, digamos, se puede. Siempre que hay que romper esas barreras, digamos, de estereotipo que tiene a veces la gente o cosas así. O sea, no por ser mujer trans, no quiere decir que yo no vaya a poder cumplir la función que cumple cualquier mujer y cualquier administrativa, digamos. Uno se va dando cuenta que va rompiendo con esos prejuicios y con esos estereotipos porque muchas veces, o sea, si ni bien o sea, yo trato de hacer siempre lo mejor posible mi trabajo porque a pesar de haber estado del otro lado y haberlo sufrido por el hecho de mi condición de mujer trans o mi condición sexual, o sea, les brindo la mejor atención por ese hecho también. Porque uno ha estado del otro lado también y sabe, o sea, y yo trato como me hubiese gustado que me trataran a mí, por ejemplo. Y a su vez, o sea, es un trabajo que aprendes siempre, siempre aprendes algo de la gente, siempre. Magali Durán, como la vimos recién, es una trabajadora ahí en la asistencia pública, es la cara visible de la asistencia pública y ella hablaba de la importancia de romper estereotipos, ¿no? ¿Qué lugar tiene la comunicación en la salud en eso de romper estereotipos? Bueno, creo que es clave justamente mostrar historias de personas que están por fuera de ese estereotipo. La verdad es que las chicas estén trabajando adentro del sistema de salud es clave para modificarlo desde adentro. Me parece que eso es muy importante, mostrar otras historias. Y también, bueno, uno siempre, ¿no es cierto?, reflexiona, queda tanto por hacer, ¿no es cierto?, porque realmente uno escucha los testimonios y uno se acuenta todo lo que queda por hacer, uno va buscando como actores claves que lo acompañen en el proceso, pero también uno no tiene que dejar de mirar todo lo que se ha avanzado, ¿no es cierto? Nosotros desde la provincia de Córdoba, el hecho que ya estemos tan avanzados con las cirugías y demás, que somos la primer provincia que está haciendo del interior del país, que está haciendo cirugías complejas, que se conformó un equipo y demás, igualmente queda muchísimo por hacer, ¿no? Pero también los avances que se están haciendo en infancias y adolescencias trans, con un espacio exclusivo los días miércoles, ¿no es cierto?, para evitar justamente que sea toda una vida de lucha y sufrimiento, ¿no es cierto?, hasta poder acceder a un derecho. Entonces, brindar ese espacio, además, con todas las dificultades y todo lo que haya, ¿no?, para mejorar, pero creo que, bueno, eso de alguna manera nos retroalimenta y nos entusiasma para seguir trabajando. Es muy importante esto que decís en el sentido de la perspectiva de poder mirar para atrás y ver lo que se avanzó, ¿no?, porque siempre uno, y sobre todo desde el periodismo o desde la comunicación, siempre vamos o tendemos a la denuncia, a marcar lo que falta, a decir lo que está mal, qué importante también es, también, decir lo que vamos avanzando. Y desde la propia demanda. Ayer, por ejemplo, me tocaron la puerta, ¿no es cierto?, un grupo de varones trans, justamente, bueno, haciendo con los varones, por ahí hemos avanzado más, porque justamente tienen tal vez otra modalidad de lucha y demás, y otro tipo de necesidades, digamos, sanitarias, a las cuales todavía no se había podido acceder. Y, bueno, fue sentarse y realmente escuchar y saber todo lo que hay por hacer para adelante, pero también recibir de alguna manera el reconocimiento de lo que se avanzó, digamos. Yo creo que, bueno, esa es un poco la idea o nuestra filosofía de trabajo, digamos, el trabajo interdisciplinario, intersectorial, donde todos opinemos y entre todos construyemos y construyamos. Sí, porque también, digamos, ayuda a los equipos de salud que están trabajando de esta manera, saber que no están solos, saber que hay otros equipos que están trabajando así, porque lo que decías de la denuncia, de mirar lo que falta, también uno cuando está adentro, o una cuando está adentro, tiene esa mirada de estar todo el tiempo pensando en lo pendiente y que eso angustie, frustre, y pensar que sí se ha avanzado y que sí se han logrado cosas y que sí se pueden seguir logrando cosas porque hay, como decían en el primer bloque, las chicas, una decisión política de que se avance. Es importante visibilizarlo para sentirnos con más energía para seguir avanzando. Exactamente. Por eso agradecemos el espacio. Bueno, nosotras agradecemos que ustedes estén aquí hoy presentes. Agradecemos también para ir cerrando a quienes todavía están acá acompañándonos en el estudio, a Eugenio Talbot, a Fanny Bustos, a Jennifer Astargo, a Miriam Angelelli. Bueno, un gusto haber compartido toda esta presentación del programa especial que es Salita de los Jueves. Va a estar disponible también en las redes sociales. Cuando terminen, ahí están nuestros canales de YouTube, de Twitter, de Facebook, pueden descargar los episodios. Es importante también, hacemos esto que tiene que ver con promoción y divulgación de la salud para esto, como dice, poblaciones más sanas y más felices. Sí, es importante también esta etapa, ¿no? La etapa de concreción del consultorio, pero también, como vos decías, la etapa de visibilizar que es posible, porque a veces, como decías, frustra pensar en lo que falta. Por eso, desde territorios de salud, queremos contar historias que de alguna manera nos entusiasmen a seguir adelante. Celebramos el espacio. Bueno, muchísimas gracias. Agradecemos a todos los que nos estuvieron acompañando en esta emisión especial y los invitamos a seguir la programación acá de los SRT, del medio de la Universidad Nacional de Córdoba, donde vamos a seguir compartiendo, debatiendo y reflexionando sobre estas temáticas. Los esperamos la próxima.